Hey yo, esta es otra melodía loca Si tu quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de casano que ahí no entro Si tu quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de casano que ahí no entro Si tu quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de casano que ahí no entro Si tu quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de casano que ahí no entro Tu estas pasas de buena, como pa' yo cometer de cena Pero te estas dañando por estas viendo novelas Que yo quiero echarte mano, tu lo sabes y yo lo se Pero no me hable de boda que eso no se va a poder Quiero darte y no consejos, dime pa' que lo niego Más ganeo un par de frías, pero no lio un video Porque soy un ramero, loco por los cueros Mi música es primero, estoy puesto pa'l dinero Tu dices que soy el dueño de tu corazón Tu quieres matrimonio, pero eso es un biberón Cuando llegue la hora de ver televisión Tengo una novela y un programa en reggaeton Y los cuartos pa' mi tenis, mi pantalón Hace conexión El de la boceta to' El de la melodía loca La cherta Lebre que Ambo supremo En tu bocina, en tu bocina Cherta, cherta Coge el foco pa' que le aluse Mami no tengo ley Así camino en la avenida Estoy donde están los tígueres, mujeres y la bebida De profesión mambero, dominican delguero Hangueando to' los días con mi coro Mambo supremo Yo a ti te quiero Te pienso to' los días Pero tú en tu casa y yo en la mía Si tú quieres mangamos Mangamos Pero no me hables de Casano Que ahí no entro Si tú quieres mangamos Mangamos Pero no me hables de Casano Que ahí no entro Si tú quieres mangamos Mangamos Pero no me hables de Casano Que ahí no entro Si tú quieres mangamos Mangamos Pero no me hables de Casano Que ahí no entro Lebre que Esto es, otro nivel Otra nota Otra melodía loca Si tú quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de Casano, que ahí no entro Si tú quieres mangamos, mangamos Pero no me hable de Casano, que ahí no entro Mangamos, que ahí no entro Mangamos, que ahí no entro